Bonadio, acabo de escuchar tus declaraciones alrededor de lo que le ha pasado a tu hijo y eso estuvo mal, coincido con vos que con la familia no hay que meterse pero hiciste esas declaraciones en el programa de la Nata y ese, la Nata, llamaba a mi mamá con 82, 83 años porque yo viví con mi mamá, y la llamaba, y mi mamá me llamaba y decía recibí un llamado de la Nata, 83 años, y también se metieron con mi hija así que coincido con vos que con la familia no hay que meterse ahora eso de que dijiste que donde sea, cuando sea y como sea, si te lo acepto donde sea, cuando sea y como sea, vos elegís donde nos vemos y en los términos que quieras, te mataste a dos, pero a uno lo mataste por la espalda cuando corría vamos a ver frente a frente, Bonadio, y resolvemos todos los temas que tenemos pendientes cuando quieras, como quieras y donde quieras chau, Bonadio